Tras su reciente jornada en un salón de operaciones, Soilo Placeres, cirujano general del Hospital Hermanos Amejeiras, comenta cómo algunos de sus pacientes no sufrirían de traqueostomía si las suturas especiales o el tubo en té de silicona llegaran a Cuba con mayor rapidez. Carla Marrero, estudiante de la Escuela Especial Solidaridad con Panamá, expone la creatividad de sus profesores para sustituir las piezas faltantes de la silla de ruedas que necesita desde los 8 años. Como Soilo y Carla, estudiantes y jóvenes trabajadores, denunciaron en una tribuna abierta el bloqueo financiero, comercial y económico impuesto a Cuba por el gobierno estadounidense. En la jornada, el miembro del Buró del Comité Nacional de la Juventud, Osnay Miguel Colina, leyó la declaración de la juventud cubana contra esta política. Las nuevas generaciones de cubanos nacimos y crecimos bajo las injustas medidas del bloqueo, el que se ha convertido en total acto de agresión unilateral, por lo que exigimos que se le ponga fin de manera inmediata a esta política genocida. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Ricardo Alarcón, ratificó el carácter genocida de esta política y la importancia para la juventud cubana de esta condena. Es apropiado que nos reunamos acá, en este lugar, porque el bloqueo, sobre todo, fue concebido y ha sido concebido y aplicado contra ustedes, contra los más jóvenes, contra los niños, los adolescentes cubanos. Al finalizar la tribuna, en el Comité Nacional de la Juventud, se inauguró una exposición de caricaturas que condenan el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Indira Román.